Tengan todos muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de todos los jueves, el espacio de aprendizaje donde semana a semana aprendemos de un tema nuevo de gestión de riesgos. Les saluda Nicolás Alcózar, formo parte del equipo de Pirani y seré su anfitriona en este espacio donde vamos a seguir aprendiendo sobre nuevos temas y como siempre vamos a estar yendo de la teoría a la práctica. Estamos teniendo unas dificultades ahí con la PPT, pero pues ahora lo solucionamos en este momento. Vamos a estar hablando sobre metodologías para el análisis y valoración de riesgos y para eso vamos a estar contando con Gerardín Ariza, quien es especialista en riesgos de pirana. Hola Gerard, ¿cómo estás? Hola Nico, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Gerard. Pues si quieres y para ir agilizando este tema, yo comparto la PPT y podemos empezar así. Dale Nico, igual creo que ya la puedo presentar. Si quieres déjame compartirlo, pues si no, tú la compras. Pues mientras les voy comentando que en el chat les he dejado un link porque en Pirani estamos realizando un estudio de gestión de riesgos para este 2023, donde queremos conocer cuáles van a ser las tendencias, qué es las buenas prácticas que tendríamos que estar implementando en este año que se viene. Todo eso, pues para analizar este estudio, son un trabajo de meses, un trabajo de más de tres meses donde estamos viendo análisis, estamos haciendo entrevistas a profundidad y más. Y nosotros queremos que ustedes también sean parte de este estudio. Entonces yo les estoy compartiendo ahí por el chat el link para que puedan entrar y llenar esa encuesta donde nos cuenten un poco más sobre la gestión de riesgos, pues en sus organizaciones. Listo, ahí estamos viendo la PPT. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Pues hablemos un poco sobre la comunidad Pirani, este espacio donde van a poder encontrar diferentes tipos de contenidos que nosotros les podemos ofrecer, como lo que van a encontrar también en la Academia Pirani, pero además van a poder tener una red de contactos mucho más amplia en lo que es gestión de riesgos. También van a poder encontrar eventos, no solo de Pirani, sino a nivel de toda Latinoamérica. Estamos publicando, por ejemplo, hace poco pasó el evento de Azokupa en Panamá, lo publicamos ahí. Coreerif, que pasó en Guatemala, también está ahí para que ustedes puedan tener toda la información y estar al día de los eventos que se vienen. Entonces, para unirse a la comunidad, les estoy dejando también en el chat el link para que puedan entrar. Ah, buenísimo. Ahí nos están comentando que ya algunos están realizando la encuesta. Muchísimas gracias. Ahí también les estoy dejando el link para entrar a la comunidad Pirani. Igual, ahí en la PPT pueden ver el link. Es muy fácil. Es solamente www.comunidadpirani.com. Ahora sí podemos pasar al siguiente slide, por favor. Sí, están habitualmente entrando a nuestras escuelas que en la Academia Pirani van a poder encontrar todo tipo de contenidos sobre gestión de riesgos que sacamos semana a semana en Pirani. Van a poder encontrar e-books, artículos, blogs, videos, podcasts. Pues sí, esto siempre está actualizado. También van a poder encontrar todas las sesiones que nosotros grabamos de estas escuelas. Todas están también en este canal. Ahí les estoy dejando también el link para que puedan entrar a la Academia Pirani y pues revisar todos los contenidos que les parezca interesante. Listo. Por último, recuerden todas sus preguntas. Las pueden poner a través del módulo de preguntas y respuestas para que al finalizar de la charla de Geraldine, ella pueda responderlas con una mayor trazabilidad. Listo, Geraldine. Podemos empezar. Listo. Súper, Nico. Cualquier cosa, si dejan de ver la presentación, me escribes o me interrumpes. Listo. Bueno, Nico, muchas gracias por el espacio y a todos los participantes. Obviamente, hoy vamos a hablar sobre las metodologías para el análisis y la valoración del riesgo. Voy a venir aquí. Eso. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre metodologías para el análisis? Vamos a hablar sobre algunas metodologías. No son todos. Solamente traemos cinco que son muy prácticas y conocidas para muchas organizaciones. ¿Listo? Espero que sea de su interés que realmente las pongan en práctica y les sirva de pronto para esa primera etapa que es identificación de riesgos en cualquier organización cuando están de pronto en esos primeros pasos de gestión de riesgos o cuando ya tienen una metodología como tal de pronto identificada o plasmada dentro de su organización pero quieren seguir identificando de pronto algunos riesgos que no tienen mapeados o mejorar como tal su metodología. Por último, vamos a ver sobre la valoración del riesgo. De acuerdo a la ISO 32.000 que son como todos estos pasos de identificar, valorar o tratar mi riesgo. Ya entrando en materia, vamos a hablar que la metodología para un análisis de riesgos. Entonces, las metodologías de análisis de riesgos son técnicas que cualquier organización puede emplear para evaluar los riesgos de un proyecto o de un proceso. ¿Listo? Entonces, frente a un proyecto, todas estas fases que lo componen o mediante un proceso, todas las actividades que hacen parte de cualquier proceso de una organización. Estos son métodos a que nos ayuden a tomar decisiones, a saber de pronto cuáles son esos procesos críticos, los riesgos de pronto con mayor relevancia, esas problemáticas o efectos que tenemos dentro de la organización y queremos identificar de pronto sus riesgos, ¿cierto? Y con qué objetivo, con reducir su impacto frente a mi compañía cuando alguno de estos de pronto llegue a materializarse. Entonces, la idea que es que implementemos controles fuertes después de la identificación de riesgos que me ayuden a mitigar el impacto, ¿cierto? Que este podría generar a mi organización. Vamos a empezar a hablar sobre los métodos, ¿vale? Que de pronto existen en el mercado y que son muy conocidos, como el What If, que en español sería ¿Qué pasaría así? Entonces, primero es una herramienta súper sencilla. Esta herramienta se puede implementar en la primera fase de la identificación de riesgos en cualquier organización y también se puede complementar con otras técnicas, como los cinco por qué, las listas de chequeo, u otras herramientas que me ayudan a complementar o a profundizar los riesgos y las causas que yo estoy identificando. ¿Cómo empieza este método? ¿Cómo se realiza como tal en una organización? Lo primero que tenemos que hacer es identificar a aquellas personas que van a participar, ese círculo, ya sea los líderes del proceso, o todas las personas que interactúan como tal en el proceso o en el proyecto que yo quiero identificar, pues, riesgos, ¿verdad? Y planteo reuniones periódicas. Entonces, la primera reunión que nos debemos plantear, formular preguntas. ¿Y por qué este método se llamaría ¿Qué pasaría si? Es porque todas las preguntas que nos planteemos deben ir, traigadas a ¿Qué pasaría si falla una maquinaria? ¿Qué pasaría si se llega a interrumpir la luz? Y todas estas preguntas que de pronto frente a una problemática, un efecto o un proceso, un proyecto que yo quiero identificar, riesgos, empiezo a plasmar. ¿Con qué? Con la ayuda de todos los que yo invite o convoque a una reunión como tal, ¿sí? Para que veamos los puntos de vista de todas las personas que están involucradas en ese problema o en ese efecto que yo quiero realmente identificar, riesgos. Entonces, a medida que va planeando todas las preguntas, en las siguientes sesiones lo que vamos a hacer es contestar estas preguntas, pues, en equipo como tal. Y al obtener estas respuestas vamos a empezar a identificar que de esa problemática o ese efecto que yo como tal plasmé, cuáles son sus causas, cuáles son sus consecuencias, cuáles son las recomendaciones para al final ¿Qué? Hacer un mapeo de todos esos riesgos o la identificación de todos esos riesgos frente a ese proceso o ese proyecto en el que yo veía una problemática. ¿Listo? Esta herramienta como tal, a pesar de que está en la etapa inicial como tal, cuando yo empiezo a hacer la identificación, recordemos que riesgos es monitoreo y una actualización constante. Si mi proceso cambió, si una norma cambió, si hay algo que me genera una alerta dentro de un proceso o un proyecto, yo puedo realizar este tipo de metodologías para identificar si tengo nuevos riesgos, si quizás los riesgos que ya tengo identificados cambiaron su calificación, les realizo un monitoreo. Y realmente estas herramientas que nos ayudan en la organización a tener más cultura de riesgos, a que todos los dueños del proceso participen. Recordemos que la identificación de riesgos no solamente es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Creemos esa cultura y que todos sepan cómo se identifica un riesgo, que reconozcan sus problemáticas, sus efectos, sus causas, sus consecuencias. ¿Para qué? Para que entre todos como tal, sin necesidad de pronto de hacer reuniones periódicas, qué chévere sería que un líder de un proceso vaya y diga, mira, identifique un riesgo, miremos si de pronto en la matriz lo tenemos identificado, si no pues actualicemos los riesgos de mi proceso. Entonces, al crear esta cultura, todas estas metodologías van tomando fuerza cuando yo empiezo a identificar riesgos de pronto de mi proceso o de un proyecto como tal. Tenemos otra metodología, que es el análisis preliminar de riesgos, conocido como APR. ¿Listo? También hace parte del análisis inicial de la identificación, ¿cierto? De riesgos, ya también sea de un proceso o un proyecto, apenas está comenzando como tal. Él también está dividido en fases. ¿Listo? Entonces, la idea es que yo reconozca las posibles problemáticas que se pueden enfrentar en cada fase o de un proyecto o las actividades de mi proceso. ¿Listo? Recordemos que si mi proceso es muy grande dentro de mi organización o yo tengo muchos procesos, también si empiezo a establecer de pronto identificar riesgos por actividades, voy a esa minucia que queremos llegar en la identificación de riesgos. Que ningún riesgo se me escape o ningún proceso quede con la identificación de riesgos tres, cinco riesgos cuando son procesos muy grandes. Entonces, realmente es justo un trabajo que las direcciones de riesgo con el líder del proceso es realmente desgastante en el sentido de que son de tiempo, no solamente con una reunión basta o con solo una lluvia de ideas. Esto es un trabajo constante y de muchas reuniones para poder hacer la identificación de riesgos de todo un proceso o de varios procesos de acuerdo a la magnitud de la organización. ¿Listo? El primer paso del análisis preliminar de riesgo es identificar todas las actividades del proceso o proyecto, entonces las enlistamos y el segundo paso es reconocer todos los posibles problemas de cada una actividad o fase de mi proyecto o mi proceso. Entonces, imaginémonos, todas estas, digamos, metodologías de depositar esta información en algún lugar, ya sea en un acta, en un Word, en una lista, en un Excel. Lo importante es que todo lo que empezamos a identificar lo documentemos. ¿Te acuerdas? Esto es la entrada de la información. Yo la proceso, que sería la calificación que a futuro uno le da y la finalización sería mis controles que voy a implementar a estos posibles problemas que yo estoy identificando. ¿Listo? Entonces, está la entrada de la información. Recuerden siempre, no solamente que quede una conversación, sino que lo plasmemos en algún documento que dentro de la organización pues lo identifiquemos, ¿qué se va a hacer? ¿Listo? Entonces, frente a estas reuniones que hacemos y dos, los posibles problemas que identifiquemos, lo que vamos a tener como resultado del análisis preliminar de riesgos es una tabla de registro. ¿Listo? ¿Y qué tiene esta tabla de registro? Entonces, imaginémonos un Excel, donde la primera columna es la identificación de todos estos problemas o posibles problemas que podemos tener, todas las causas de ese problema, sus consecuencias y la frecuencia. ¿Listo? Es, hagan de cuenta, una matriz, pero obviamente más reducida, más chiquita, mucho más sencilla, porque hasta ahora estamos haciendo una identificación de riesgos. Y lo último que vamos a hacer es darle una prioridad a esa identificación de ese riesgo. Puede ser bajo, medio o alto o los niveles que nosotros consideremos a nivel organizacional para darle que una prioridad a cada uno de estos riesgos que identifiquemos. Imaginemos una compañía bastante grande. ¿Listo? Entonces, mi proceso posiblemente tiene muchas actividades. Entonces, yo como organización, digamos, oriento a mi equipo a que vamos a atacar los riesgos críticos o los más altos. Entonces, ¿qué me ayuda a esa identificación de riesgos? A que como organización aborde primero todos estos riesgos que yo considero críticos o altos para poderlos, de pronto, hacerle su tratamiento, su valoración. Y luego, sí, sigo, digamos, con el siguiente nivel, todos estos riesgos que son de nivel medio y luego los de nivel bajo. ¿Listo? Eso para evitar que, de pronto, una materialización, un impacto a mi organización y, de pronto, darle prioridad y orden cuando una compañía de una organización es demasiado grande. ¿Listo? Entonces, recuerde, en el análisis preliminar de riesgos, ¿cuál es el resultado o la salida de este ejercicio? Que hacen organizacionalmente una tabla de registros con todos esos posibles problemas que son la identificación de riesgos que yo estoy generando a una actividad o a una fase de un proyecto o un proceso. ¿Listo? Recordemos que también las podemos complementar, como les decía anteriormente. Entonces, si yo complemento el análisis preliminar con la metodología What is, se puede hacer. Yo allá me planteo 20 preguntas de qué pasaría si frente a un problema en específico lo resuelvo, al final puedo también tener una tabla de registro con todos esos posibles problemas, su causa, su consecuencia, su frecuencia y su prioridad. Entonces, recordemos también que yo puedo unir las metodologías simplemente ¿para qué? Para que sean mucho más fuertes, para que me den más información y hacer un ejercicio mucho más robusto frente a la identificación de mis riesgos. Tenemos otro método que también es súper conocido, que son los cinco porqués. Y creo que muchas organizaciones manejan este método no solamente para la identificación de riesgos, sino también de pronto para otro tipo de identificación de procesos o documentación de procesos o otro tipo de actividades del día a día cuando uno está trabajando. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de los cinco porqués? Es una técnica que siempre busca llegar a la causa raíz de un problema en específico, ¿cierto? Descartando las respuestas más inmediatas y superficiales, sino realmente dar una respuesta lógica a cada una de estas problemáticas o cada una de estas preguntas que yo estoy realizando, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil plantear preguntas y empezarlas a responder simplemente para llegar a la causa raíz de un problema en específico que yo estoy, digamos, como determinando. Recordemos también que los cinco porqués no quiere decir que son solo cinco preguntas, sino yo puedo plantear todas las preguntas que a mí me ayuden a solucionar mi problema y a llegar a la causa raíz, ¿listo? ¿Con qué? Con un equipo de trabajo yo indico de pronto cuáles son las personas que van a participar, el líder del proceso, el gestor de riesgos o aquellas personas que de pronto participan en ese proceso o en ese proyecto en la identificación. No hagamos grupos muy grandes, solamente personas estratégicas que conozcan el proceso, que conozcan el proyecto y realmente me den valor en el momento que yo voy a plantear las preguntas y también, obviamente, después, esa indagación dentro del proceso del proyecto para dar respuestas, ¿listo? Traemos un ejemplo del problema como tal. Entonces, en el ejemplo traemos, los clientes están reclamando porque las entregas no se están haciendo a tiempo. Es una problemática de una organización y lo que hacemos es, basados en toda la experiencia de las personas que están participando, plantearnos diferentes preguntas para poder dar una respuesta y llegar a qué, a la causa raíz como tal de la problemática. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué se están demorando tanto las entregas? ¿Por qué la mercancía está retenida en la bodega? ¿Por qué los camiones se están tratando en salir? ¿Por qué trabajar? ¿Por qué el trabajador demora tanto en cargarlos? ¿Y por qué el trabajador tiene que cargar tantos camiones al mismo tiempo? Son cinco problemáticas o cinco preguntas de acuerdo a la problemática que planteamos, ¿sí? Pueden ser cinco preguntas que plantean de pronto la persona que carga el camión, la persona que es pacha, hasta los mismos camioneros. Entonces, estas problemáticas que hacen o estas preguntas, que a medida que damos respuesta en diferentes sesiones de ese proceso de identificación de riesgos, lleguemos a la causa raíz de esta problemática. ¿Listo? Entonces, acá digamos, ¿por qué será tan demorada las entregas? ¿Por qué la mercancía está retenida en la bodega? En las respuestas, ¿por qué los camiones están tratando demasiado en salir? ¿Por qué el trabajador está demorado en cargarlos? ¿Por qué una sola persona tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo? ¿Por qué faltan ayudantes en la bodega? Si nos damos cuenta en las respuestas, al final podemos analizar que una de las causas raíces es que tenemos muy poquito personal. Posiblemente lo que tenemos que hacer es contactar más personas en la bodega para empezar a solucionar este problema, ¿cierto? Que a futuro, ¿qué nos puede llevar en una identificación de riesgos? A que, de pronto, si yo le incumple a un proveedor, tenga una multa o una sanción, ¿cierto? Que, de pronto, tenga sobrecarga laboral en un trabajador y al final renuncie. Entonces, ya tengo rotación de personal que yo no esperaba. Y todo ese tipo de problemáticas o identificación de riesgos en una sola problemática. Que posiblemente, si yo empiezo a identificar controles, por ejemplo, de que voy a contratar a otra persona, ¿cierto? Voy a motivar a mi personal, y entre otro tipo de controles que me ayudan a que esta problemática, uno, no se llegue a materializar. Dos, a que mis riesgos, obviamente, tampoco se materialicen y que mis controles sean efectivos frente a esta problemática. Entonces, de esta manera empezamos, con todos los problemas de cada proceso o proyecto, a identificar, a solucionar, un paso a paso de diferentes reuniones, ¿qué nos van a llevar? A identificar o enlistar todos esos posibles riesgos que realmente nos están afectando dentro de mi organización. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pasos de esta metodología de los cinco porqués? Uno, plantear un problema. Dos, formular todas las preguntas necesarias para solucionar este problema. Y tres, a partir de las respuestas, identificar la causa raíz de mi problemática. ¿Listo? Lo que les decía, igual, toda esta información debe estar plasmada, ya sea en un documento, en un Excel, donde yo, cuando empiece a identificar los riesgos, ¿dónde van estos riesgos que yo empiezo a identificar? Realmente a la matriz que yo estoy construyendo. ¿Listo? Entonces, mi proceso, su identificación de riesgos, para después, ¿qué? Hacer una valoración o calificación de mis riesgos, sus controles y seguir con toda la metodología que aborda riesgos como tal. ¿Listo? Otra metodología, que es FMA, que es modo de fallas y análisis de efecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos cuenta esa metodología? Así como un resumen de a dónde salió, es una técnica de ingeniería que al principio fue creada por la NASA, pero también fue adoptada en diferentes campos o industrias. ¿Listo? Entonces, también, ¿qué buscamos con esta metodología? Identificar, clasificar y eliminar fallas, ya sea de los proyectos o los procesos antes de que ocurra. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este método como tal? Mediante tres criterios de calificación, frecuencia, gravedad y detección. Luego, posteriormente, que yo identifico todas estas posibles fallas y efectos y empiezo a hacer una clasificación. Entonces, imaginémonos en una sesión donde nosotros con nuestra organización identificamos todas las fallas y efectos de un problema como tal o de un proyecto o un proceso, lo que queramos identificar en riesgos y empecemos a clasificar o a listar todos estos posibles problemas. ¿Listo? Frente a frecuencia, gravedad y detección, mediante una escala de calificación, puede ser de 1 a 10. ¿Listo? Va a indicar con su frecuencia, si esto llegara a materializarse, con su frecuencia, qué impacto tendría, cuál sería la gravedad y cuál sería su detección. La multiplicación de estos tres criterios me va a dar una calificación donde yo empiezo a identificar cuáles son los más graves o los menos graves como tal dentro de esos riesgos o posibles riesgos que yo estoy enlistando. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos ayuda esta metodología? Cuando yo quiero identificar esos riesgos que en este momento yo no tengo una matriz como tal, pero sí quiero identificar en la etapa inicial cuáles son los posibles riesgos de impacto alto dentro de mi organización, ya sea para una toma de decisiones o para atacarlos de primeras. ¿Listo? Entonces, mediante este ejercicio, recordemos, hacemos un listado de todos estos identificaciones de riesgos o posibles riesgos y calificamos los tres criterios. ¿Listo? Al final, la multiplicación de estos tres criterios nos diría, mediante una escala también, digamos, yo indicaría de 1 a 4 es bajo, de 4 a 7 es medio y de 8 a 10 es alto. Entonces, todos los que quieren de 8 a 10 son los primeros riesgos que yo voy a abordar o voy a trabajar para identificar como tal de pronto esos riesgos que yo realmente debo abordar en este momento. ¿Listo? Es otra metodología, de pronto ya es en una organización de pronto que ya tenga una madurez en riesgos un poco más alta y que realmente no solamente sea identificar, sino que ya los quiere clasificar ya sea para la toma de decisiones. Entonces, miremos también frente a las metodologías que les he nombrado, ¿en qué etapa está su organización? Si yo hasta ahora estoy empezando, digamos, ¿qué pasaría así? ¿Qué es el what if? De pronto es la primera metodología que yo debería adaptar simplemente para empezar a identificar esos riesgos. Pero si de pronto ya mi organización tiene una cultura de riesgos y yo ya en mi trabajo de equipo puedo identificarlo si es de una manera rápida, por decirlo así, empiezo a utilizar otras metodologías o las empiezo a enlazar y a complementar simplemente para tener algo más robusto en la identificación de riesgos. ¿Listo? Por último, y la última metodología que les traemos es la lista de chequeo. ¿Listo? También es súper conocida así como lo de los cinco porqués. Esta es una herramienta utilizada para confirmar que las medidas preventivas de los procesos de análisis de riesgos están siendo adoptadas. Entonces, imaginémonos en la lista de chequeo o este checklist todas las actividades de identificación de riesgos. Es como mi plan de trabajo con una fecha de inicio, una fecha de fin, con un responsable y la actividad que yo voy a ejecutar. ¿Cierto? Cada uno de estos ítems debe tener si se cumplió o no se cumplió, ¿cierto? Quien la está realizando para hacer un seguimiento. Entonces, también planteémonos de que si yo de pronto no puedo ejecutar reuniones periódicas, solamente puedo dar una reunión inicial donde de pronto identifiquemos o enlistemos los riesgos, pero yo quiero seguir mi metodología de identificación, valoración, tratamiento de un riesgo, simplemente asigno actividades a aquellas personas que son responsables o que nos apoyan en toda la metodología de identificación de riesgos, enlisto todas estas como recomendaciones o todos estos riesgos o todas esas actividades como tal y empiezo a construir mi checklist o mi lista de chequeo. ¿Para qué? Para hacer seguimiento y ver qué está hecho y qué no está hecho. ¿Esto para qué? Para un mayor control. Imaginemos también que si hacemos una identificación de riesgos, pero yo dejo de pronto la tarea de cada líder de proceso a esos riesgos identificados deben, no sé, asociarles sus causas, sus consecuencias, con qué frecuencia y otro tipo de pronto de información que a mí me ayuda a robustecer mi identificación de riesgos, ponemos fecha inicio, fecha fin. Recordemos también que si no medimos o no controlamos estas actividades, posiblemente solo queden en el papel y realmente la identificación de riesgos nos lleve años en la organización. Entonces, para ponernos una meta, pongamos tiempos establecidos para que mi organización también culturalmente me ayude en identificar esos riesgos en un corto plazo, ¿listo? Y más cuando tenemos de pronto muchos procesos y esto es lo que nos evita de pronto es la fluidez para terminar de una manera rápida toda la identificación de riesgos, ¿listo? Nico, antes de continuar con la valoración, creo que no aparece la valoración del riesgo, podríamos por favor, creo que hay una pregunta que me aparece. justo. ¿Me escuchan bien, ¿no? Hola, hola. Perfecto. Dice, en el método FMEA, ¿la falla identificada es igual al riesgo? Sí, entonces bien, la falla identificada es igual al riesgo, entonces sí, la idea es que nosotros plasmemos todas estas fallas, ay perdón, todas estas fallas, posibles fallas dentro de mi proceso porque cuando yo pongo una problemática o una falla como tal, puedo empezar a enlistar los riesgos de ese problema como tal, no quiere decir que mi falla como tal sea ya la identificación de un riesgo o no, vámonos a este ejercicio de los cinco por qué, entonces el problema, un problema, una falla, o un efecto que me coaccione dentro de un proceso o un proyecto, puede llevarme a mí a la identificación de múltiples riesgos, ¿listo? Como este problema como tal, entonces ese problema en pasar a indagar por qué o su causa raíz, por qué este problema se lleva a cabo, podemos identificar diferentes riesgos y como lo decía en este ejemplo, por ejemplo, el primero, no sé, incapacidad de personal, por eso posiblemente solo una persona está trabajando, ¿cierto? Rotación de personal, de pronto fallas, de pronto en la demora de entrega, no sé, la mercancía, no está llegando completa, el despacho, entonces empezamos a identificar múltiples riesgos a una problemática, a un efecto o a una falla, ¿listo? De pronto son palabras utilizadas en las diferentes metodologías, pero a lo que me llevan como tal es que planteemos un problema, una falla, un efecto de algún proceso o proyecto que estamos analizando o identificando riesgos, identifiquémosle los riesgos a esa problemática o a ese efecto o a esa falla como tal, ¿listo? Entonces, de un problema me pueden salir múltiples riesgos para contestar tu pregunta, no quiere decir que mi problemática sea ese único riesgo o esa identificación de riesgos, no, a cada problemática hay que hacerle un análisis, ¿cierto? Pues con una mesa de trabajo para identificar sus causas raíces que nos va a llevar a qué, a identificar ese listadito de riesgos que me ayudan a materializar este problema como tal, ¿listo? Creo que tenemos otra pregunta, Nico, ¿o es la misma? Nos están diciendo una falla en la materialización y un riesgo no es el riesgo en sí, nos ayuda a complementar la pregunta, Roberto, muchas gracias. Listo, listo Nico, espérame, ahí tú ves, ah ya, ya pasé al lado, listo, listo Nico, entonces, antes de pasar a interactuar con la herramienta vamos a hablar sobre la valoración del riesgo, cuando hablamos de valoración del riesgo de acuerdo a la ISO 31000 tenemos este cuadrito a la derecha, listo, que nos dice establezcamos el contexto, recordemos que la identificación de riesgos siempre tenemos que saber de dónde vamos a iniciar, de qué contexto, de un proceso, de un proyecto, de qué organización, cuál es mi contexto interno, qué procesos tiene mi organización, qué empleados, qué problemáticas, cierto, el core de mi negocio y en contextos externos qué leyes o normativas me rigen, qué entes reguladores yo tengo, cuando yo establezco mi contexto como tal y sé desde dónde voy a iniciar, hago la valoración del riesgo, listo, porque yo no puedo empezar a valorar un riesgo cuando ni siquiera sé de dónde voy a partir, entonces, yo no puedo empezar a identificar riesgos de toda una organización, no, realmente no sería objetivo, por eso debemos identificar riesgos de qué, de un proceso, un proyecto, una actividad, una fase, algo muy específico y puntual, para que cuando nosotros empecemos a utilizar todas estas metodologías de identificación de riesgos, citemos personas estratégicas que conozcan mi proceso, cierto, que sepan y me aporten como tal en esta metodología, sino, imagínense, una organización, no sé, de dos mil empleados, yo identificando riesgos, posiblemente identifique riesgos, pero transversales y no voy a la minucia, entonces, en el momento que se me materializa un riesgo, digo, ah, es que ese riesgo solo abordaba un pedacito de mi proceso y mi proceso es demasiado grande, ¿listo? La mayor recomendación que nosotros le podemos dar es, vayan paso a paso, ¿sí? No vayan a una cobertura total en el momento que identifican riesgos, esto lo único que va a hacer es que ustedes no identifiquen completamente todos los riesgos que se pueden llegar a presentar en algún proceso o actividad de su organización, ¿listo? Establecemos el contexto, sabemos de dónde vamos a partir, ya sabemos qué proceso vamos a identificar riesgos, entonces, los siguientes pasos son la identificación del riesgo utilizando algunas de estas metodologías o otras, de pronto no mencionabas hoy como el DOFA, por ejemplo, la lluvia de ideas que de acuerdo a mi organización yo puedo adoptarlas, ¿cierto? Y llevar a cabo una identificación de riesgos, luego el análisis del riesgo, ¿cierto? Su descripción, cuál es su causa, cuál es su consecuencia, cuáles son los posibles controles que yo ya tengo implementado dentro de mi organización y cuáles otros puedo implementar pues para que mi riesgo como tal no llegara a materializarse frente a la organización, luego evaluamos, ¿cierto? Probabilidad por impacto, sabemos cuál es su perfil de riesgo dentro de mi mapa de calor, dónde se está ubicando y luego de que hago toda la valoración del riesgo pues hago un tratamiento de riesgo y tengo algo que siempre está en constancia y es una entrada o una salida siempre en cualquier etapa de la gestión de riesgos es el monitoreo y la revisión. Recordemos que nuestro riesgo no debe ser estático, ¿cierto? Que siempre está en un constante monitoreo, ¿cierto? De cómo se está comportando mi riesgo, si mi riesgo ya se materializó, si debo recalificarlo o revaluarlo a través del proceso, si de pronto mi contexto interno y externo de algo cambió, de pronto, no sé, nos desplazamos del lugar como tal de planta, por ejemplo, y eso hace que actualice mis procesos, que mis riesgos cambien, que tenga nuevos riesgos dentro del proceso, que de pronto revaluar o recalificar esos riesgos ya identificados porque de pronto ya no desempeño mi función en el mismo lugar. Entonces, todos estos cambios dentro de una organización que sean a diario constantemente como es que se actualiza un proceso, adquirí una nueva maquinaria o mi proceso cambió, cambié el producto, lancé un nuevo producto o servicio al mercado, hace que siempre yo tenga posibles nuevos riesgos dentro de un proceso o una actividad. Entonces, veamos cómo es importante el monitoreo y la revisión dentro de mi ciclo de gestión de riesgos. ¿Listo? No solamente revisar si tengo nuevos riesgos o si lo debo reevaluar, sino también mi contexto, cómo se está comportando, ¿sí? ¿Qué nuevas normatividades hay? ¿De pronto qué debo yo cumplir? ¿Qué me está regulando? ¿Qué no me está regulando? Ese contexto interno y externo también hace que mi gestión de riesgos esté en continuo actualización. ¿Listo? Y eso que mueve realmente todo el esqueleto de valoración de riesgos que se identifica analizar, evaluar y su tratamiento obviamente. ¿Listo? Entonces, siempre veamos cómo el ciclo como tal de gestión de riesgos hace una parte, se empieza a complementar y puede hacer que mi gestión de riesgos siempre esté en constante actualización. ¿Listo? Y la valoración de riesgos para qué nos ayuda es un paso fundamental para la toma de decisiones. Cuando hablamos de valoración nos referimos a la comparación que se hace de los resultados obtenidos del análisis y los criterios que se establecieron para cada riesgo con el fin de determinar cuando se necesita poner una marcha, un plan adicional. ¿Listo? Entonces, básicamente era lo que les decía puede que yo ya tenga identificado, ya tenga mi matriz construida, ¿sí? y hagámoslo más que por una de pronto certificación, simplemente que sí me genere valor a mi organización, que mis riesgos realmente no sean un único a veces identificados y por allá cada cinco o diez años los volvemos a actualizar, no, que frente a mi cultura organizacional la identificación del riesgo sea un día a día. Qué chévere sería que desde mis analistas o cualquier funcionario desde el de la organización me esté contando quizá nuevos riesgos que ha detectado y quizá yo desde la primera etapa inicié la identificación de riesgos no los tuve presentes o no los identifiqué, ¿listo? Entonces, es súper importante la etapa de valoración del riesgo, ahorita lo que vamos a hacer dentro de nuestra herramienta de pirámide es un paso a paso de crear un proceso, cómo se identifica un riesgo, de pronto con el ejemplo que teníamos de los cinco porqués, analizándolo, tratándolo, creándolo en control para al final ver cómo en nuestro mapa de calor se puede visualizar, ¿sí? y cómo podemos tomar decisiones y cómo se hace una revaluación, una recalificación si yo veo que en mi contexto o en mi proceso algo cambió y que dentro del monitoreo yo lo identifiqué y hizo que de pronto mi riesgo se desplace o se actualice a través del tiempo, ¿listo? vamos entonces a interactuar con la herramienta Nico, tú me confirmas si tú puedes ver toda mi pantalla, porfa. Listo, ahora sí, Gerald, tenemos una pregunta más y antes de pasar a la interacción con Virani, recuerden que en el chat les estoy dejando el link para que puedan entrar, las personas que están entrando por primera vez a este link van a poder tener la posibilidad de tener 30 días gratis dentro de la herramienta y van a poder acceder no solamente a un sistema de gestión de riesgos operativos y no también tenemos de seguridad de información, de AML y de compliance. Entonces, Gerald, ¿te parece si hacemos esta pregunta? Según la pregunta. Claro que sí, Nico. ¿Es conveniente o correcto metodológicamente realizar la implementación de riesgos en una empresa que no ha documentado o ha actualizado un proceso? Excelente pregunta, Nico. Realmente la adopción de alguna de estas metodologías no es recomendada si ustedes no tienen documentado sus procesos. ¿Listo? Hablemos de lo que yo les decía del contexto. ¿Me escuchas, Nico? Perdóname. Sí, sí. Ah, ok. Listo. Hablemos del contexto interno o externo, ¿cierto? Más de saber de dónde yo voy a arrancar como tal o mi conocimiento frente a la organización si yo no tengo documentado un proceso como tal es muy difícil adoptar estas metodologías. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no sé cómo está distribuido el proceso, no sé sus actividades y lo que yo les decía ustedes, no identifiquen riesgos en un todo. Posiblemente solo van a abordar el 5% de ese todo en la identificación de riesgos. Lo más conveniente y la mejor práctica que ustedes pueden hacer es documentar todos sus procesos organizacionales antes de empezar la identificación de riesgos. Así ya saben, si tienen todo documentado, ¿desde qué proceso van a arrancar y qué actividades hacen parte de ese proceso? ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque recordemos que una matriz de riesgos en sus primeras columnas es qué proceso o qué actividad es ese riesgo que estamos identificando. Es decir, yo identifico riesgos sin necesidad digamos de no tener documentación o no saber de qué proceso estábamos hablando y el momento que se me materialice yo no voy a tener ni idea a qué proceso o a qué actividad esta materialización está impactando dentro de la organización y así no podemos tomar decisiones de pronto de una forma rápida porque no sabemos qué está impactando realmente en la organización. Dos, la calificación del riesgo va a ser muy subjetiva si yo realmente no sé qué proceso o qué actividad está impactando este riesgo como tal pues cuando mi calificación yo vaya a decir qué impacto, qué frecuencia o si manejo reductores de subjetividad de pronto frente legalmente, económicamente, reputacionalmente qué tanto impacto tiene pues no voy a poder establecer un buen contexto porque no sé a qué proceso estoy calificando. ¿Listo? Entonces, excelente pregunta lo primero que ustedes deben hacer es documentar todos sus procesos para saber desde dónde vamos a iniciar. ¿Listo? Listo, Gerard. Pues ahí tenemos una pregunta más pero si quieres podemos ir entrando en la herramienta y responde esta pregunta. Mientras estamos entrando en la herramienta me gustaría hacer una votación para que todo el mundo nos pueda comentar y me avisan si ya la están viendo. La pregunta sería ¿qué metodología usas en tu organización? El What If, el análisis preliminar de riesgos, los cinco porqués que hemos visto, el FMA, lista de chequeos o si todavía no has utilizado una metodología. Pues damos unos segunditos, Gerard, para que la gente nos pueda comentar, los participantes puedan votar. Gracias. Y estoy viendo que está muy reñida la cosa entre análisis preliminar de riesgos, la lista de chequeo y también el What If. Un porcentaje también de que todavía no está utilizando una metodología. Pues en unos segundos ya cerramos esta votación. Nos interesa mucho conocer su opinión sobre este tema, cómo lo están manejando dentro de sus organizaciones y pues comentar los resultados. Bueno, ya llegamos a más del 56% de todos los participantes que han votado, así que vamos a finalizar y vamos a compartir los resultados. ¿Ahí los están viendo? Sí, Nicoya, yo los estoy visualizando. Listo. Ya el 25% fue el ganador realmente nos dice que utilizan el análisis preliminar de riesgos. Súper, súper Nico. Digamos que también las personas que aún no utilizan una metodología los invitamos de pronto. Estas metodologías son súper sencillas, fáciles de adaptar y realmente son enriquecedoras cuando queremos generar cultura organizacional frente a la gestión de riesgo. Hagamos que todas las personas que hacen parte de una organización realmente interactúen, ¿sí? Que nos ayuden la identificación de riesgo, no solamente los analistas de riesgos o las personas que hacen parte de esta dirección o esta área como tal, sean los encargados de identificar los riesgos. ¿Listo? Que es más que un área de apoyo dentro de la organización que entre todos realmente nos preocupemos por una organización, veamos la importancia que se identifica riesgos y qué chévere sería que ellos realmente sientan esa cultura o esa como esa pertenencia a la organización a decir, si pasa un evento, posiblemente mi organización entra en pérdidas, ¿cierto? Y lo último que queremos es impactos negativos hacia el lugar en donde yo trabajo. ¿Listo? Entonces, para iniciar ya con la interacción con la herramienta, recuerden que esta es la página principal donde ustedes se van a loguear. Si tienen la cuenta creada con Google, simplemente le damos iniciar sesión con Google, si no, correo y contraseña e iniciamos. Como decía Nico, hay una prueba gratis de 30 días, simplemente pues ustedes se inscriben y pueden interactuar con nuestra herramienta. ¿Listo? Vamos a iniciar sesión. Vamos a ingresar a una de nuestras pruebas gratis. ¿Listo? Ahí vemos. Inmediatamente cuando ustedes ingresan a la página principal de la herramienta van a entrar aquí. ¿Listo? ¿Qué tenemos en nuestro front principal? El mapa de calor cuando ya tenemos identificados riesgos, procesos, controles. Aquí simplemente nos trae como un resumen de todos los registros que tenemos en la organización en ese momento. Nuestro mapa de calor para ir a un acceso rápido a verlo, visualizar todos los riesgos que hacen parte de mi organización que ahorita lo vamos a ver y la parametrización. ¿Listo? Y así un resumen rápido de qué tiene nuestra organización. Siempre en el símbolo de engranaje van a encontrar toda la parametrización. Acá en la parte superior derecha la información de su organización y su perfil. ¿Listo? Que encontramos en la parte izquierda los cuatro sistemas que tenemos en este momento en la herramienta gestión de riesgos operacionales, seguridad de la información, lavado de activo y compliance. ¿Listo? Simplemente cuando le dan click al otro sistema automáticamente lo que hacen es empezar a saltar de un sistema al otro. ¿Listo? En la prueba gratuita están los cuatro sistemas para que ustedes los conozcan. ¿Listo? Acá en la parte donde dice ProTrial simplemente el plan Pro es nuestro plan más grande donde pueden tener todas estas funcionalidades. Ustedes pueden interactuar entre un plan y otro plan simplemente para que conozcan el alcance de cada uno. ¿Listo? Entonces, iniciemos. Listo, vamos al módulo de procesos. Es nuestro módulo inicial tal cual como ahorita nos hacían la pregunta. ¿Vamos a identificar riesgos desde qué? Desde los procesos que nosotros creamos. Por eso es uno de los primeros módulos que encontramos dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, como la creación de un proceso simplemente la vamos a crear. Tenemos un formulario general donde tenemos un nombre del proceso. Podemos decir que es proceso de talento humano. Y un tipo de proceso ya sea estratégico para nuestra compañía misional o de apoyo. ¿Listo? La categoría si es un macro proceso o proceso o subproceso. Recordemos que estos tres niveles es como si fuera nuestros abuelos el macro proceso el proceso de nuestros papás y el subproceso nuestros hijos. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se enlaza eso? Tenemos un nivel superior que es el macro proceso el siguiente nivel que debemos atar que es el proceso y el subproceso. ¿Listo? Si le coloco macro proceso automáticamente no me dice de qué depende porque él es el nivel número uno pero si le doy proceso me aparecería la dependencia y lo que me está preguntando es ¿a qué macro proceso hace parte? ¿Listo? una descripción de mi proceso y podemos adjuntar toda esta documentación que nosotros tenemos de este proceso de respaldo. ¿Listo? Tenemos asociaciones y cómo funcionan las asociaciones dentro de nuestra herramienta imaginémonos la matriz de Excel donde nosotros tenemos columnas que empieza digamos proceso riesgo causa y toda esta información se enlaza a ese riesgo de esta misma manera acá funcionan las asociaciones. Lo que me pregunta es ¿qué riesgo está asociado a este proceso? yo lo puedo asociar uno o buscarlos como tal o darle clic en crear riesgos si dentro de la lista de riesgos que yo he identificado todavía no está ¿qué hace esto? me manda en un acceso muy rápido sin necesidad de pasar de un módulo a otro a crear mi riesgo de una manera más simple ¿listo? Tenemos la asociación de responsables y que buscamos dentro de la herramienta asociar digamos acá estamos asociando a comercial donde hay una cantidad de personas que hacen parte de este grupo y que a todos de una manera automática les va a llegar ¿qué? una notificación ¿listo? para que sepan que son dueños de este proceso tenemos frente a continuidad de negocio la evaluación de criticidad esto es importante ¿por qué? porque necesitamos saber qué procesos son críticos de nuestra organización y no simplemente de una manera subjetiva posiblemente si a todos los líderes del proceso le preguntáramos si su proceso es crítico nos van a decir que sí entonces para poder no ser tan ambiguos en esta clasificación de procesos críticos los podemos clasificar o calificar de acuerdo a algunas variables como tal entonces como podemos diligenciar la evaluación de criticidad agregamos las actividades que hacen parte de mi proceso con un nombre y una descripción y algunas variables de calificación todas estas variables dentro de nuestro sistema son parametrizables recuerden que realmente la metodología que ustedes manejen en su organización la podemos trasladar a nuestra herramienta aquí simplemente por nuestra experiencia traemos 5 variables que ustedes también si las quieren mantener y calificar es súper válido ¿listo? entonces yo con un rango de tiempo empiezo a validar qué tanto me afecta de pronto mi cliente externo el incumplimiento de una normativa en cuántos días si yo interrumpo mi proceso empieza a ser crítico y de esta manera al calificarlo una o varias variables puedo agregar las diferentes actividades y él me empieza a ponderar me está diciendo que el 20% o sea que no es crítico como tal las actividades de este proceso que yo estoy creando y por último me pregunta el tiempo máximo tolerable de interrupción entonces yo cuánto tiempo puedo estar afuera ¿cierto? como caído como tal en mi proceso y no interrumpo la continuidad de mi negocio voy a decir que es de 5 a 12 horas lo justifico ¿por qué? y él simplemente me calcula con las actividades que yo acabo de calificar y el tiempo máximo tolerable lo que me indica es que tengo un impacto medio que la interrupción de mi proceso impacta medianamente en la continuidad van a haber otros procesos de pronto que sean súper críticos ¿cierto? o catastróficos y que impacten demasiado en un negocio esos procesos identifiquemos riesgos de una manera mucho más puntual estemos atentos o alerta como tal de todo lo que nos pueda pasar con ese proceso que impacte nuestra continuidad de negocio ¿listo? y de esta manera podemos crear un proceso acá simplemente se listan todos los macroprocesos a mano derecha tendríamos los procesos y en el siguiente nivel los subprocesos y de esta información la tendríamos de esta manera atada recordemos que siempre la mano superior derecha tenemos en estos tres punticos exportar que es descargar mediante un formato Excel toda la información que yo voy cargando e importar si lo quiero cargar de una manera masiva mediante plantillas y el ver tutorial si ustedes tienen alguna de pronto duda o inquietud acá van a encontrar videos muy rápidos sencillos donde les van a explicar módulo por módulo vamos a ver el módulo de riesgos que realmente yo ya tengo mis procesos ciertos identificados documentados previamente en la identificación de riesgos empiezo a crear estos riesgos que realmente interrumpen o como tal algún proceso o son alguna falla algún efecto algún problema dentro de mi organización y ya lo estoy detectando vamos a ingresar a este riesgo ya creado se llama desviación de presupuesto aprobado por ejemplo y estamos calificando ¿listo? vamos a calificar el impacto recuerden que nuestra herramienta tiene dos métodos de calificación de forma directa y por variables o reductores de subjetividad también conocidos todo esto se puede adaptar a su organización recuerden acá simplemente es un demo de ejemplo el impacto entonces tenemos cinco variables ¿sí? que vamos a calificar y a decirles con este impacto en esta variable y de acuerdo al riesgo seleccionado que tanto me está afectando cuando yo ya califico todas las variables simplemente por un promedio o por la calificación más alta de acuerdo a lo que yo indique me empieza a decir su calificación ¿listo? y la frecuencia también puede ser mediante variables o de forma directa que es de acuerdo a los niveles que yo indique en mi mapa de calor y que el ocho de hora de la herramienta me está indicando donde se ubica mi riesgo inherente entonces si lo vemos está en este cuadrante amarillo ¿cierto? donde está ubicado aquí riesgo inherente ¿listo? esto también de una forma gráfica nos empieza a dar una ilustración de donde se empieza a mapear mi riesgo tenemos también una descripción como tal de este riesgo y podemos crear campos personalizados ¿listo? como este ejemplo de esta matriz o este tratamiento de riesgo podemos crear campos que nos ayuden a complementar la información general de mi riesgo identificado ¿listo? y que tenemos las diferentes asociaciones si este riesgo hace parte de un proceso simplemente vengo y le indico de qué proceso si tiene causas y consecuencias entonces si entra en nuestra metodología y identificamos causas y consecuencias las creamos o simplemente las causas ya creadas previamente en nuestro sistema las empezamos a asociar ¿listo? asociamos también los controles que hacen parte de este riesgo y empezamos a indicar qué tanto mitiga este control frente al riesgo entonces voy a decir que este control solamente digamos mitiga impacto o mitiga un porcentaje de la frecuencia ¿esto para qué? para que nos califique el riesgo residual ¿listo? podemos asociar causas y consecuencias si entre nuestra metodología está si yo creo un control por cada causa o consecuencia identificada en mi riesgo simplemente aquí vengo y asocio esa causa o esa consecuencia por la creación de este control si así lo manejamos si no simplemente lo dejamos sin seleccionar y mi control simplemente aborda qué? al riesgo identificado ¿listo? aquí más también lo podemos asociar aquellos eventos que se nos están presentando dentro de la organización entonces si ya se materializó algún evento yo puedo venir y asociarlo a ese riesgo igual si algún plan de acción yo cree que apalanque este riesgo lo puedo asociar y un grupo de responsables ¿listo? esto para que nos sirva y para que ustedes lo tengan presente para asociar y ligar toda la información y que cuando vaya a la reportería realmente pueda generar reportes de valor frente a toda la información que complementa un riesgo ¿listo? por último tenemos el módulo de evaluaciones que ahorita lo vemos rápidamente el módulo de evaluaciones lo que hace es la tapa de monitoreo que yo les mostré ahorita en el gráfico de la ISO 32000 este módulo de evaluaciones que nos ayuda o que nos apalanca a todas las actualizaciones que yo le echo a mi riesgo en revaluación y recalificación ¿listo? ¿para qué? para de pronto a través del tiempo validar de que mi riesgo no es estático ¿listo? ¿listo? listo entonces el módulo de controles vamos a crear un control y igual el nombre de mi control de pronto pongamos contratación mi personal por ejemplo una descripción y su calificación recordemos que yo puedo manejar variables de diseño y ejecución para que me den la solidez si solo manejo variables de diseño también es válido todas estas preguntas como tal y su y su ponderación todo es parametrizable ¿listo? las opciones también y el peso de cada variable entonces por ejemplo tipo de control vamos a decir que es correctivo tipo de ejecución combinado si se ejecuta con alguna frecuencia si está documentado si tiene alguna evidencia y si tiene algún responsable asignado ¿listo? en la ejecución si tiene algún evento reportado si el diseño y el control es efectivo si la evidencia es efectiva y el tiempo es establecido es correcto ¿esto qué hace? que de acuerdo a la calificación o la selección de cada una de las variables medita su nivel de solidez esto es el 62,25 me dice que en mi diseño de control tengo el 56 y en la ejecución el 68,5% de esta manera creo controles dentro de mi organización todos nuestros módulos cuentan con asociaciones para de pronto indicar qué riesgo hace parte o nos ayuda con este control nos ayuda digamos que es este y simplemente le califico la mitigación de impacto y frecuencia ¿listo? en responsables funciona igual y evaluaciones también el historial del control si yo lo reevalué o lo recalifique a través del tiempo y si nos damos cuenta aquí que cumplimos con los procesos que es el establecimiento de contexto la valoración del riesgo que estamos identificando riesgos lo estamos analizando lo estamos evaluando que es calificando y lo estamos tratando ¿listo? entonces nosotros contamos con todos los módulos o con todas las fases o etapas que hacen parte del ciclo de gestión de riesgos ¿listo? tenemos los eventos ¿cierto? que también hace parte del ciclo de gestión de riesgos entonces que culturalmente cualquier persona de la organización me pueda reportar un evento ¿cierto? donde yo simplemente lo voy a gestionar va a indicar si es un evento si no es un evento qué pérdidas tiene qué recuperaciones tiene porque puede que tengamos pólizas o en algún control adquiramos algo que realmente si se llegara a materializar mi impacto no sea tan grande frente a planes de acción una serie de actividades que lo que me ayudan es como tal a cumplir una fecha una fecha inicio una fecha fin ¿cierto? que yo quiera establecer esas actividades ¿listo? tenemos el módulo de indicadores también lo vamos a ver rápidamente quizás se nos está acabando el tiempo para contestar preguntas y tenemos objetivos e indicadores que me ayudan a cumplir ese objetivo tenemos el módulo de evaluaciones que lo veíamos que es la etapa de monitoreo entonces el plan de evaluaciones y todas esas evaluaciones que me ayudan ¿a qué? a revaluar a recalificar mi riesgo ¿cierto? una calificación actual y una nueva calificación puede ser porque se me materializó el riesgo porque mi proceso cambió porque una norma cambió hizo que mi riesgo a través del tiempo como tal cambiara y por último tenemos algunos reportes por default del sistema como el mapa de calor el perfil de riesgo por proceso organizacional y reportes personalizados que son los dinámicos vamos a ver el mapa de calor como tal en el mapa de calor podemos ver todos los riesgos de mi organización o por un proceso en específico digamos el proceso de talento humano y él empieza a traerme estos filtros y a identificarme qué riesgos tengo yo como tal tanto riesgo inherente como riesgo residual ¿cierto? ¿para qué? para la toma de decisiones ¿listo? si yo quiero ver solamente mis riesgos críticos lo podemos visualizar podemos ver su detalle ¿cierto? su calificación de qué proceso es qué control tiene qué es responsable y toda la información previa de pronto ¿para qué? para implementar nuevos controles que pronto a este riesgo nos ayude a desplazarlo a un siguiente nivel y no sea crítico o estos que están en naranja que son altos se desplacen a un nivel medio o bajo ¿cierto? entonces ¿qué hace nuestro mapa de calor como tal? ayudarnos a tomar decisiones ¿listo? y aquí cumplimos ¿con qué? con el ciclo de gestión de riesgo dentro de la herramienta de Pirani ¿listo Nico? no sé si déjame contestamos preguntas porque creo que tenemos preguntas como en el chat para ya ir finalizando dale pues si quieres te comento una que he visto en el chat y de ahí pasamos al módulo de preguntas y respuestas nos están preguntando ok sí solo para que no se me vaya dice si la herramienta tiene opciones para efectuar cálculos de probabilidad y frecuencia dentro dentro de los procesos que estarían llenando entonces vamos a responder esa y de ahí nos vamos a todas las que nos están haciendo el otro módulo claro que sí Nico entonces sí dale mira entonces cuando entramos al módulo de riesgos recordemos que acá en la creación de riesgos está probabilidad ¿cierto? y la calificación de probabilidad que es la frecuencia y el impacto ¿listo? acá mediante variables o de forma directa pero en este momento la herramienta cuenta ¿cierto? para la calificación de impacto por frecuencia y nos va mostrando mediante esta multiplicación donde se va ubicando nuestro riesgo ¿listo? listo Nico si quieres sigamos con las del listo preguntas y respuestas por favor dale dice ¿cuál sería la recomendación en el perfil de analista de la creación de riesgos? listo entonces frente a la recomendación de cualquier perfil de analista de gestión de riesgos uno realmente que en el momento de identificar riesgos sean muy objetivos pregunten todo absolutamente todo duden de todo ¿para qué? para que esta identificación de riesgos sea muy a la minucia realmente asertiva dos en el momento de calificar califiquen a conciencia de pronto con el dueño del proceso no sean subjetivos ¿sí? simplemente califiquen de una manera de pronto con evidencia ¿sí? la historia de mi organización hace que de pronto yo pueda calificar de una manera más precisa y con mayor digamos puntualidad un riesgo ¿listo? a los analistas de riesgos realmente que conversen con los dueños del proceso que se involucren en la organización que conozcan los procesos a la minucia y de esta manera de una manera efectiva pueden hacer una calificación de riesgos y dos que los riesgos no son estáticos realmente monitoreenlos validen cómo van cambiando a través del tiempo para que esto sea muy objetivo y mi matriz realmente mantenga actualizada de acuerdo a mis procesos Listo Yeral ¿los índices que representan se pueden calcular en riesgo reputacional? Sí si nosotros manejamos variables como lo vemos acá en el impacto por ejemplo yo puedo calificar de manera reputacional el riesgo que yo estoy identificando ¿Listo? Si este riesgo solo digamos me impacta de manera reputacional como tal simplemente contesto solo esa variable por ejemplo la podría dejar en alto y el resto de las variables si no afectan o no hacen parte de la identificación de este riesgo de la calificación simplemente no las tengo presentes hay dos formas de que califica el sistema por promedio y por calificación más alta ¿Listo? Por promedio es lo que hace una ponderación de todas mis variables ¿Sí? y me indica el promedio de calificación o la más alta es que de acuerdo a todas las variables que yo califique tome la variable calificada más alta y ese sea realmente el impacto que me tome esto es así es al riesgo en el momento que yo la califique ¿Listo? Gerard acá tenemos otra pregunta ¿También tiene opciones para monitorear indicadores de gestión de riesgos y lo KRI? Sí ¿Listo? Quizá no lo vimos lo vimos muy rápido de pronto por el tiempo pero dentro de la creación de indicadores yo tengo dos tipos de indicadores que puedo crear uno que es automático y el segundo que es manual ¿Listo? yo realmente cuando veo un indicador lo que nos muestra el sistema podemos crear indicadores de toda la organización o dos que son KRI realmente de riesgos podemos ver la gráfica cómo se comporta mi riesgo cómo yo actualizo mi riesgo y todo su historia entonces la respuesta es sí los podemos tener dentro de nuestro módulo de indicadores Gracias Gerard acá tenemos otra pregunta sobre indicadores ¿Qué tan precisos son los indicadores que se alimentan por los rangos magnitudes cualitativo en el programa en esta herramienta ¿Emplea en algún análisis cuantitativo? Listo sí cuantitativo y cualitativo tanto en indicadores como también lo que me estás preguntando en frente a la parametrización que tengo en evaluación de criticidad todo esto es parametrizable de acuerdo a tu metodología los rangos no lo determinamos nosotros lo determinan ustedes ¿Listo? Los rangos pueden ser por días horas semanas meses de acuerdo como sea tu metodología en la organización de realmente la calificación que se le da una criticidad es de acuerdo a los rangos que tú establezcas o parametrices en el sistema En el módulo de Pirani contempla el análisis de riesgos operativos dashboard específicos para conocer el tema de continuidad de negocio en los aspectos siguientes análisis vía mapa de procesos riesgos etcétera Ok les cuento en este momento nosotros entre la evolución de nuestro sistema si está la continuidad de negocio por en este momento lo único que contamos en el proceso dentro del análisis vía es esta primera etapa que la evaluación de la criticidad ¿Listo? En un tiempito les estaremos mostrando de pronto este nuevo módulo que sería de continuidad donde tú ya verías todo el análisis vía por el momento solo podemos identificar los procesos críticos mediante esta calificación Listo Gerald ¿Para la definición de probabilidades de ocurrencia se puede vincular con otro software por ejemplo con Crystal Ball? No por el momento la herramienta no vincula la calificación de pronto con otro software realmente la calificación debe ser directamente desde nuestra herramienta Gerald te preguntan desde tu experiencia ¿Quién toma la decisión definitiva en caso que el responsable del proceso tiene una ponderación baja de la probabilidad e impacto de un riesgo y el responsable de riesgo lo considera alto? Listo de acuerdo a nuestra experiencia si realmente la persona del proceso lo considera bajo la decisión final de la calificación la debería tomar la dirección de riesgos ¿Por qué? Porque la dirección de riesgos tiene material o historia de nuestra organización como los eventos los planes los incumplimientos y todo este monitoreo o seguimiento que se le hace a la gestión de riesgos entonces si no comparten la misma digamos calificación y realmente a riesgos considera que es una calificación alta nos deberíamos ir con la calificación alta o sea con la que identifica la dirección de riesgos porque lo está justificando ¿Listo? Recordemos que si de pronto el líder del proceso es una persona nueva o no conoce todo su proceso y riesgos si lo conoce riesgos realmente es el encargado de garantizar que yo mapee y califique mis riesgos de una manera correcta así yo me apoye en un líder de proceso o en personas que interactúan en el proceso ¿Listo? Tenemos más los líderes del proceso o los dueños del proceso como información para que la dirección de riesgos como tal pueda generar una calificación correcta ¿Listo? Y ahora vamos con la última pregunta si podríamos mostrar nuevamente un ratito el módulo de eventos y cómo registrarlos o reportarlos y cómo se gestiona Claro que sí Listo Entonces vamos al módulo de eventos nosotros tenemos un formulario externo donde la organización los puede reportar ¿Sí? No necesariamente necesita ingresar a la herramienta y tenemos dos momentos uno en el reporte del evento como tal que es este formulario entonces yo escribo nombre la descripción del evento adjunto de evidencia indico si genera pérdidas o no dónde ocurre el evento con fecha y hora y el descubrimiento del evento recordemos que posiblemente no esté el mismo día o la misma hora ¿Listo? Y podemos generar campos personalizados pero el formulario viene hasta acá hasta la identificación de fechas ¿Y cuál es el segundo momento? Cuando ya me reportan un evento el segundo momento es la persona que yo asigno para que gestione este evento que indique qué tan crítico es mi evento si es bajo, medio o alto si es un evento o no porque posiblemente también las organizaciones tienden a que nos reporten eventos que no son y empiezo a gestionar toda la información ¿Sí? de este evento asociándole de qué riesgo puede estar impactando la materialización de este evento de qué proceso si tiene algún plan de acción asociado las pérdidas que me generó este evento las puedo crear una o varias y las recuperaciones ya sea por un seguro o por otros medios para al final que tener cuánto es la cuantía neta que realmente es lo que la organización va a asumir y tener todo el evento como tal gestionado en el momento que yo termine de gestionar mi evento simplemente lo finalizo y quedan en nuestra base de datos así en modo grosso y de resumen funciona nuestro módulo de eventos Muchísimas gracias recuerden todos que vamos a estar compartiendo la grabación y la presentación que ha dado Gerald hoy día a sus correos la próxima semana el próximo martes a ser más exactos y bueno nada al final decirles que muchas gracias por acompañarnos en este espacio como siempre los jueves son de aprendizaje para todos nosotros y recuerden que al finalizar también les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde nos van a contar qué otros temas quisieran ver qué les ha parecido esta escuela qué podríamos seguir mejorando parte del feedback que nos habían dado antes era tratar de responder todas las preguntas durante nuestra sesión así nos tome un poquito más de tiempo y lo estamos cumpliendo para poder brindarles el mejor contenido posible así que nos sirven muchísimo las encuestas que puedan llenar listo pues muchísimas gracias Geraldine por este espacio a ti Nico buen día a todos que tengan un buen jueves nos vemos la próxima semana chau 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 chau